Música Nuestro equipo fue recibido por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, quien nos destacó las excelentes relaciones entre Chile y España. Música Para Todos Televisión, nuestro programa desde España, Chile al Mundo, tenemos la posibilidad de estar con el Secretario de Estado para Iberoamérica, conocer el trabajo que se está desarrollando. Sabemos que hace muy poco tiempo estuvo en Chile y vamos a conocerle, Secretario. Bienvenido a nuestras pantallas. Con mucho gusto. Nos gustaría que nos pudiera comentar cuál es la percepción que usted tiene en esta relación que se establece en estos últimos diez años tan estrechamente con Chile. Bueno, es una relación que sin recurrir a los tópicos es una relación excelente, la de Chile y España durante muchos años y en la historia, y muy especialmente en estos momentos. Chile es un país cercano por cultura, por lengua, por tradición, pero también por economía y por algo muy importante, por las personas. Hay una gran cantidad de chilenos viviendo aquí en España y también de españoles viviendo en Chile. Y eso nos hace que la responsabilidad de nuestra relación política tenga que ser, por lo menos, a la altura de lo que es la relación real de nuestras sociedades. En enero de 2013 se firma este convenio estratégico entre Chile y España. ¿Cómo se establece esa relación? El acuerdo de asociación estratégica quiere decir que tenemos una relación privilegiada los dos países. Y eso se traduce en concertación en todos los ámbitos políticos. España ha encontrado en Chile un socio confiable en todas nuestras actividades en el mundo internacional, que es muy importante poder tener aliados confiables. Lo mismo le ha ocurrido en Chile, cada vez que ha tenido una necesidad de un apoyo, de algún tipo de colaboración, lo hemos hecho. En el ámbito empresarial y en el ámbito de las inversiones y del comercio, ha sido muy importante la relación. España es el primer país inversor en Chile en stock de inversión. Se sigue manteniendo esa inversión porque Chile da las garantías para que esa inversión sea segura. Tenemos un intercambio comercial muy importante, bastante equilibrado, en torno a mil millones de euros en cada sentido, que es una cifra importante para nosotros. Y hemos tenido las consultas políticas anuales que celebramos hace un par de semanas en Santiago de Chile, en la que podemos repasar todos los asuntos de la agenda bilateral. ¿Cómo se establece, cómo visualiza usted de lo que se deja a través de la presidencia del presidente Piñera y con lo que se retoma a través de la presidenta Bachelet? Las relaciones han sido intensas en todos los casos. Independientemente de cuál sea el gobierno, la relación es estable. Lo ha habido con gobiernos anteriores españoles del Partido Socialista, lo ha habido con la concertación, lo ha habido con el gobierno del presidente Piñera y lo tendremos con el gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando estuve en Santiago, era un momento de expectación, porque era justo unos días antes del nombramiento del gabinete, y ya sabe que en esos momentos la gente tiene que ser muy prudente. Tuvimos contactos con personas que habían trabajado en distintos gobiernos de la presidenta Bachelet y estamos seguros de que esa buena relación va a continuar. A día de hoy, sabiendo quién va a ser su interlocutor directo, que es una persona conocida además en el mundo diplomático, y ya está en el mundo diplomático.